Y llegó el sabor Guitarritas Baila, goza, baila, goza Desde Cholulita hasta Enquiagópolis Otra exclusiva más De Gerardo Rosas y sus dos amores Mari, el pequeño rey Porque rey es el que manda Esto se va para que me estreme Mi confundible Roger Mitch Y su sonido azteca Y producciones felinas El boom con el ritmo Y institucionalizados ¡Gracias! 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 Y esto va para el que representa al Conjuca Puebla El sonido choker y los compañeros de mi sabor La familia Esteves de Los Ángeles, California Estás escuchando al Grupo Este es un éxito más Para Víctor Cardoso El sonido casamoy Allá en Los Ángeles, California ¡Suscríbete!